Levanta tu mano, recibe el poder Fuego del cielo comienza a caer Levanta tu mano, recibe el poder Fuego del cielo comienza a caer Ahí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está Yo siento el fuego que me está quemando El grito de Dios me está brutizando Siento el fuego que me está quemando El grito de Dios me está brutizando Soy como río de agua viva Lo que siento sobre mi ser Soy como río de agua viva Lo que yo siento sobre mi ser Fuego del cielo comienza a caer 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 El Evangelio es poder de Dios, levanta tu mano, recibe poder, luego del cielo comienza a caer. Paseate, paseate, paseate Nazareno, paseate, paseate, paseate sobre esta iglesia. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Cierra tus ojos y alaba De Heuva, sólo los muertos nos alaban De Heuva, sólo los muertos nos alaban De Heuva. Solo los muertos no van a llevar Los ídolos no tienen poder 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 Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Y ahí está el poder de Dios 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 La libertad, la libertad, la libertad al poder de Dios La libertad, la libertad, la libertad al poder de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando Me está bautizando, me está bautizando Me está bautizando, me está bautizando, me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Adorando Dios Me está bautizando el poder de 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 Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Alabando 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 Dios A su nombre Todo lo que respire Vamos, adorale Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra No era la sombra Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazaret Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazaret 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 Y si la lava se goza Vamos, adorale, adorale No pierdas tu tiempo, adorale Y si la lava se goza Abre tu boca, adorale Y si la lava Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Y si la lava de Pedro Quita por Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazaret Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazaret El espíritu de Nazaret El espíritu de Nazaret El mismo que se pasea en este lugar El mismo que adoramos El mismo que adoramos, el mismo que exaltamos El mismo que adoramos, el mismo que exaltamos Ahí está el poder, desciende con poder Ahí está el poder, desciende con poder Desciende sobre mí, el poder en luz Desciende sobre mí, el poder, el poder de Dios Presencia de Dios, desciende con esta Presencia de Dios, desciende con esta Presencia de Dios, desciende con esta Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Aunque no lo vemos, pero le sentimos No le vemos pero le sentimos Le sentimos el poder de Dios 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 A su nombre Todo que eres fiel No estoy agradecido con mi niso Por lo que he hecho con ti Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y en su nombre voy a mover A su nombre A su nombre A su pueblo Vamos a ver Adorale Adorale, dale palmas a Dios Adora a tu rey Adora a tu rey Que esta noche sea diferente a la demás Vamos, adorale Cierra tus ojos, adora a tu Dios Como no exaltar su bendito nombre Como no exaltar su bendito nombre Si el te ha dado la vida Si por su misericordia esta vivo No siendo merecedores A su nombre Adorale 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 San Andor Su Esakir Esakir Orale No está bien Sanando Vamos adora Adora a tu rey Su amor es aquí Vamos dile por última vez Está cayendo Está cayendo todo vos Esa Sin lluvia Señor Sin lluvia sobre mí Sanando dile Sanando queridas Señor está aquí Su amor es aquí Dale palmas Dale la gloria Dile Señor Yo te necesito Que esta noche sea diferente A la que más Dile Señor Quiero sentir tu presencia Tú que no has dejado Tú que has dejado De orar Te has dejado De sentir Derrama tu alma Ya no seas el mismo No vengas a perder Tu tiempo Lleva tu milagro Solo ábrele tu corazón Solo ábrele tu corazón Derrámate delante de él Vamos dale palmas Dale la gloria El Señor Él te ha dado la vida Él te ha dado la vida Gloria a Dios A su nombre Si dejamos El hermano Gloria al Señor Que me lo concedió Dios lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video